Si eres adulto y tienes déficit de atención, hay una probabilidad estadística que también seas sexualmente activo y que en algún buen punto de tu vida, teniendo una vida sexual activa, te hayas aburrido de ello y hayas sentido algún tipo de sentimiento de culpa, vergüenza o de pena al respecto con eso. Este video es para ti. Resulta que eso, si tienes déficit de atención, es absolutamente normal. ¿Y qué es lo que pasa? No te tienes por qué sentir mal si sientes algún tipo de pena, vergüenza o dolor con respecto a cómo te sientes tú teniendo relaciones sexuales, especialmente si es con alguien que tú amas, quieres, o sea, tu novia o lo que sea. Porque esto es lo que pasa con el déficit de atención. El déficit de atención es mucho más que simplemente no poder prestar atención. Esto se cuela hacia toda una serie de aspectos de tu vida, incluido tu vida íntima, tu vida de pareja. Un estudio llegó a demostrar que 4 de cada 10 personas con déficit de atención tienen en algún momento de su vida algún tipo de problema de disfunción sexual, tanto en hombres como a mujeres. Me enfoco en los hombres porque el déficit de atención es un problema mayoritariamente masculino, pero las mujeres también. Para los hombres es llegar a mantener una erección, tener una erección, o que llegar a problemas vinculados a la erección. Las mujeres tienen que ver mucho más con la líbido de tenerlas, y afecta al 39% de las mujeres. Pero vamos a ver de qué se trata esto. Este es el estudio en cuestión. Para unas personas es un problema de excitación, para otras personas es un problema de mantenerse excitado, y para otras es el problema de llegar al clímax. Pero resulta que el déficit de atención no es solamente eso, porque también te puedes topar con que es el otro extremo, es el otro espectro de la cosa, y hay pacientes con déficit de atención que pueden ser hipersexuales, o sea, siempre andan horny, siempre andan hipercachondos. Lo que apesta de este aspecto del déficit de atención, del trastorno deficitario de atención e hiperactividad, es que tu cerebro con déficit de atención no distingue entre hacer el amor, entre tener una relación sexual, satisfactoria y hacerte un sándwich. O sea, para tu cerebro no distingue una cosa y la otra. Nuestro cerebro tiene pésima memoria de trabajo, nos cuesta regular las emociones, por lo que en un momento podemos estar absolutamente cachondos, y al minuto podemos perder la iniciativa. ¿Por qué perdemos la iniciativa? Porque en plena faena estamos concentrados en hacer la... Y de repente el sonido del ventilador nos hace distraer cosas que pasan. Sígueme.